La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, fugada en Suiza, ha asegurado este martes que el Partido Popular quiso negociar con la formación catalana la investidura de Alberto Núñez Fijo. Esto es lo que decía exactamente. Después de las elecciones españolas vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordá. Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablábamos con el Partido Popular y que no, que gracias pero que no. Estas revelaciones vienen a demostrar que la noticia que soltó el país sobre que Fijo ofreció una amnistía es totalmente falsa. Por un lado porque lo ha negado el propio Fijo, pero por otro lado porque el Partido Popular se abrió a negociar su investidura, como es normal teniendo en cuenta que es el partido más votado de España y el que ganó las elecciones. Pero de querer hablar o negociar a decir que prometió una amnistía pusdemonia a los catalanes del procés hay un camino muy largo. Y es que parece que algunos medios afines al gobierno tenían mucho interés en manchar la imagen política de Fijo justo antes de las elecciones gallegas. Por el momento Junts guarda silencio y no ha afirmado que esa información sea cierta. Y ya lo dice el refrán, el que calla otorga. Y es raro que Junts pierda una oportunidad para desestabilizar la política nacional. Os dejamos las palabras de Marta Rovira, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. A vostès els van anar a buscar des del Partido Popular? A nosaltres, el mes d'agost, després de les elecciones espanyoles, va venir un diputat del Congrés, dels diputats, sí, sí, a proposar-nos que parléssim. Qui? Era un diputat que es diu Carlos Floriano. Es va dirigir a la Teresa Jordà, la que feia en aquell moment funcions de portaveu, de constituir el grup parlamentari, i ens va proposar que negociéssim, que parléssim, que ells volien conformar una majoria. I nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP, i que no, que gràcies, però que no, que enteníem que només hi havia la possibilitat de conformar un bloc, que és el bloc democràtic, perquè només n'hi ha un de bloc possible, el Congrés dels Diputats. Només n'hi ha un de possible, que és el bloc democràtic, el que suma les forces progressistes, principalment d'esquerres, els que treballen precisament per acabar la repressió política, que treballen per fer possibles o assumibles els lloguers dels habitatges, per tant l'accés a l'habitatge, els que treballen. Nosaltres volem formar part d'aquest bloc, i per tant el PP és el contrari a tot això. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.